¿Qué tal amigos de UNEA Universidad? Bueno, estamos aquí con el señor Eleodoro Murguía y vamos a platicar un poquito, ya ustedes ya vieron la presentación, vamos en resumen a todo lo que ustedes vieron en cuanto a calidad, en cuanto a Tijuana Innovadora y lo que es el premio de calidad que ellos tuvieron. Estamos con el gerente de operaciones de ahí de Turbotec y bueno, ya más de 20 años de experiencia y vamos a platicar un poquito, agradecerte la entrevista de Eleodoro Murguía. Platicando un poquito de Turbotec en sí, ya vimos durante toda esta hora que se dedican a las turbinas, pero me gustaría saber más sobre esto ¿Qué es realmente lo que hace Turbotec? Bueno, buenas tardes Turbotec es una empresa americana, subsidiada Caterpillar y dependemos nosotros directamente Solar Turbine, establecida en San Diego nosotros estamos ubicados en Tijuana, en el mes de Otay tenemos 26 años alrededor aquí en Tijuana y nuestro giro básicamente es reparación de turbinas de uso industrial, de gas Hablando de calidad, platicanos un poquito de las metodologías que ustedes tienen para llevar a cabo esto, por ejemplo el 6 Sigma ¿Cómo lo manejan ustedes el 6 Sigma aquí dentro de Turbotec? 6 Sigma es una herramienta de transformación, es una herramienta de mejora continua nosotros lo utilizamos con 6 Sigma Kaizen y eso va a otra metodología que es Lean Manufacturing estas dos herramientas nos han dado una transformación en nuestros procesos de una manera que estamos posicionados muy, muy altamente a nivel mundial nosotros porque fuimos líderes en la generación de eventos Kaisense y Sigma en Turbotec Hablando también de lo que es el sistema Caterpillar para que un poquito lo conozcan Ok, Caterpillar es una adaptación de lo que es Kaisen es CPS es Computer Production System y básicamente es un despliegue que tenemos en la compañía tenemos alrededor de 45 Black Belts y tenemos dos Master Black Belts entonces como pueden ver es una cantidad de Black Belts importantísimo pocas compañías lo pueden tener aparte de que nuestros colaboradores alrededor de 600, 700 son Green Bell son gente que pueden desarrollar eventos bajo la supervisión de un Black Belts Algo que no tiene adaptaciones por ejemplo mucho que han implementado muchas empresas como es el 5 S ¿Cómo lo manejan ustedes el 5 S por ejemplo? 5 S es una condicionante para un Kaisen es parte de una mejora continua de hecho 5 S es lo que te da un espacio seguro de alta eficiencia y con resultados muy consistentes y mantenidos y es un compromiso de disciplina en sí para el colaborador y el liderazgo que tenemos Amigos, compañeros estamos hablando con una empresa que tiene varios premios de calidad y uno de ellos es el del 2009 y este que acaba de pasar del 2011 ¿Cómo lograr ganar un premio de calidad con tanta competencia aquí en Tijuana a nivel empresarial? Es un trabajo muy duro por ejemplo en el 2009 como bien dijiste es que ganamos el premio estatal no lo ganamos el primer año lo ganamos hasta el segundo año de competencia y es un trabajo fuerte porque hay que recabar información informaciones, evidencias esto es un... te hacen una auditoría es una auditoría básicamente de gente especializada y nuestro ramo fue metal mecánico de industria grande y aquí lo ganamos en el 2009 después de que ganamos eso nos fuimos un poco más allá a querer también ganar calidad a nivel nacional desde el 2009 empezamos a competir no ganamos seguimos insistiendo recabando información aprendiendo las lecciones de las oportunidades que nos dijeron y en el 2011 se hizo el despliegue nos visitaron y afortunadamente fuimos ganadores del premio nacional de calidad así que orgullosamente pues este año aquí en Tijuana Innovadora tuvimos un compromiso fuerte y grande entonces la tecnología que tenemos es de punta y con los proyectos de mejora continua que siempre arrancamos entonces es una compañía que siempre está en evolución constante y todo eso para estar bien posicionados a nivel mundial esa es básicamente la misión de la compañía dentro de nuestros valores y nuestras políticas que tenemos Eduardo, muchísimas gracias te agradezco que nos hayas abierto las puertas de TurboTec y bueno amigos ahí está toda la información de total de total calidad de calidad total aquí dentro de TurboTec ¿qué mensaje le puedes dar por último a esos jóvenes que apenas van a salir de la universidad o que están estudiando un posgrado y que quieren meterse al ramo de la industria? bueno pues básicamente ahora sí que su especialidad o el conseguir estudiando es fundamental para desarrollarse en cualquier actividad ahora dentro de la industria la industria es muy fuerte hay mucha competencia el estar más preparados en el ramo que sea los va a ser más competitivos y téngalo bien claro las compañías también son competitivas ya no son los changarritos de antes ahorita hay muchas compañías fuertes aparte de TurboTec hay más entonces yo creo que la preparación no se enoja con el crecimiento de la industria y de la vida misma hay que estar siempre como yo les digo a los colores en la línea de fuego la línea de fuego es estar dispuestos a lo que venga mejora continua muchísimas gracias amigos Roberto Ramírez y Samuel López les presentaron TurboTec y Gracias.